Age and Promotions y Western Plains Medical Complex Te invita este sábado, 26 de febrero, al United Wilders Arena Con la maquinaria norteña Con la maquinaria norteña Los Diamantes de Ojinaga Diamantes de Ojinaga Y clandestino de Chihuahua Boletos de preventa, 35 dólares Búscalos en Dodge, en Carlos Boots Garden, en La Chiquita El Chaparrán, en Liberal En la oficina de la United Wilders Arena Y en Ticketmaster.com Boletos en Taquia, 45 dolaritos ¡Nos vemos en el United Wilders Arena! ¡Nos vemos en el que más diste! Pues mejor la ricis ahora Bajos en Ticketmaster Gracias.